Grupo Cero Televisión Estamos muy exóticos esta mañana, esta tarde, este día, esta semana A partir de la boca, porque todo era sabores, aromas Ya hemos empezado a hablar Sin ustedes, que lo sepan Siempre nos pasa, nos calentamos y así luego llegamos Así llegamos un poco comedidas Bueno, ¿y de qué hablamos hoy formalmente? Formalmente ¿Qué significa eso? Aquí estamos las rosas Las negras ¿Por qué tenemos la negra hoy? Las negras y tenemos luego los marrones Vamos por... Norma, tendrías que estar allí por graduación cromática Bueno, Olga ha propuesto empezar a hablar del voto útil Importante Del voto útil en esas sociedades Bueno, en España nos toca las elecciones el 28 de abril Ahora que acaban de anunciar Pero bueno, de forma general en todos los países Porque creo que hay pocos países donde tienen la suerte de tener un candidato Al cual pueden alegrarse por tener la posibilidad de votar Sino que ahora... Porque no hay candidatos No tienen confianza No hay muchos No hay candidatos deseables No hay pensamientos Porque no hay candidatos pero tampoco hay partidos A ver, y cómo elaboramos cómo elegir, ¿no? Miramos cuáles, por ejemplo, las propuestas que hay para... Para, bueno, para la votación El programa electoral Luego la información que viene de los periódicos está sesgada Mira, a mí me parece... Todo un trabajo llegar a... Más sencillito ¿Qué es lo que hay? Me parece, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Para ver, a ver qué hacemos Se trata más sencillo Porque un ideal El panorama, pero mirar lo que hay Tampoco hay que prestar mucha atención Digo, porque son muy pobres Todo lo que proponen es bastante pobre No hay ningún proyecto de futuro A mí hubo una frase de Rejón que me pareció genial Pero, claro, después hay que ver si a Rejón lo gota O hay posibilidades de que obtengan algo para poder cambiar algo La frase era acerca de que el problema de España En realidad no eran los presidentes Sino que había que cambiar de ideología Había que cambiar de punto de vista Había de... Bueno, esto lo estoy agregando yo, pero... Sí, de ideología, ¿no? Claro, porque pasamos... Porque el PSOE, el PSOE ¿Es de izquierdas el PSOE? No No, pero tiene más políticas de izquierdas que la derecha Ya, por eso Entonces se evalúan todas esas cosas, me parece Para decidir un voto útil, ¿no? Lo que dijo Menaza es... Votar lo malo no es lo peor Porque es que está lo peor, ¿no? Entonces si no votas lo malo, va a salir lo peor Es que esa es la cuestión La cosa es que también hay votos que tampoco se sabe muy bien A dónde te llevarían Digo que hay gente que vota la novedad y hay gente que vota... La no-ve-da Pero se trata de hacer un voto eficaz No ve nada Para que no caigamos en la ultraderecha, ¿no? En la confluencia de esos tres partidos de derechas La trifánica No, trifacha ¡Hoy cómo se ha levantado! Vamos a ver, hubo una ocasión que ya se le dio el gobierno al PP cuando Podemos me parece que fue ahí que dijo que no iban a votar al PSOE Porque era antes de que se presentasen a... Con el 15M Con el 15M, ¿no? Y salió Rajoy Y vino una cantidad de recortes Pero el 15M todavía no ha venido... No estaba Podemos No estaba Podemos Era movimiento 15M Y dijeron de no votar al PSOE O sea, hubo un movimiento para no votar al PSOE Para ellos constituirse... Ni al PP Ni al PP Porque era en contra, ¿no? El 15M era en contra del bipartitismo Claro, exacto Entonces era para evitar eso Entonces dijeron, no votemos ¿Quién gana? El PP El bipartidismo que ya no era bipartidismo Que parecía que se estaban confluyendo hacia una misma dirección Entonces ahí es donde surgió esa acción social para reclamar ese lugar de derechos para los ciudadanos Que ya se estaban repartiendo el pastel Estás defendiendo el 15M, ¿no? Claro Era un movimiento social Bueno, ya pasó Fue interesante porque se produjo El 15M sí, pero digo hasta Podemos Digo que todavía no está decidido Pero quiero decir que ya pasó en el sentido que eso es lo que ocurrió A mí me parece que fue un error total Es decir a la gente Por favor, no vayan a votar al PSOE El PSOE les dejaba en la calle Les dejaba manifestarse No había represión policial Cuando llegó el PP se terminó todo Ya no hubo ni manifestaciones Súper recortes Claro porque también podía Son pocos ciegos No, estoy en contra de todo Y no me doy cuenta que hay algo que más o menos me permite comer Pero a lo mejor no es tampoco un estar en contra de Sino un poco avivar ese espíritu de la sociedad Que se estaba viendo apagada por cuatro poderosos Que estaban... De todos modos Pero no fue inteligente No fue inteligente Porque también podrían haber votado el PSOE Y haberse constituido como partido Podemos Pero no, es que la izquierda es... Es lo mío, somos, ¿no? Lo que aún no pensamos Y ahora, ¿por qué es útil el voto? Porque tenemos que agruparnos Bajo algún... Algún... Sí, no da igual Bajo algún partido que no permita que... Claro, después lo criticaremos Claro Pero primero, claro Tiene que... Pero igual ha sido movimiento todo Para que haya otra unión Que ya había... Sí, sí, ha sido así Pero algo ha sido Que no, estaba todo el mundo descontento Que sí, pero ahora hay que pensar de manera diferente Porque si la gente piensa... Porque hay mucha gente que está descontenta con Podemos también Sí Pero mucha Muchos de dentro de Podemos están descontentos ¿Qué van a hacer? ¿No van a ir a votar? ¿Cómo ha pasado en Andalucía? No van a ir a votar Entonces hay que ser un poco más... Y los partidos de derecha, tanto el PP, Ciudadanos y Vox Han perdido... Algunos han ganado Y el PP ha perdido muchos votos En esas dos... Pero por eso se ha dividido en tres facciones Claro Para no perder Claro Es que ellos no son tan sentimentales como la gente de izquierda Claro Son muy prácticos No hay que perder el poder Ya está Y si hay que mentir se miente Porque mienten, 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 mienten Luego llegan al poder y no hacen nada Bueno, pero eso lo hacen todos Bueno, por favor Unos mienten más que otros Unos mienten más que otros Porque también, ¿sabes? Esas frases Todos son igual Sí Luego hacen todos lo mismo Aleja la gente Te borra Te borra... Digo... No voy a creer en la campaña que va a ser el PSOE Voy a votar al PSOE Bueno, por los presupuestos que no han aprobado del PSOE Son muchísimos más sociales Por supuesto Dicho por la gente de Podemos Claro No, 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 por supuesto Eso está claro Y además... Han participado Podemos Podemos ha participado En esa negociación Y además, porque hubo ya pasos ¿No? Es decir, que el PSOE que estuvo ahí unos meses en el gobierno Ya han intentado, han modificado cosas Han hecho haciendo alguna cosita Que conviene que sigan Porque si no van a retroceder otra vez el PP ahora Y vuelven atrás Y volvemos atrás Es una bandera de no avanzar De estar siempre en el mismo caos Y... Y además una cosa, teniendo en cuenta lo que dice la amenaza Que no hay izquierda en España Que es una cosa... Somos una cosa un poco... Porque hay como... Porque hay como... Adaptada... A la izquierda la mataron Claro, adaptada a Europa y a las... La echaron Hay un movimiento de derechas en el mundo, ¿no? Claro Y nosotros de España participamos de eso ¿Cuándo murió la izquierda? ¿Cómo que la izquierda murió? ¿A la izquierda murió? ¿A la izquierda? Claro ¿En la república había izquierda, no? ¿O no había izquierda? Bueno, pero digo, estamos... El PSOE se puso muy hecho a la derecha Pero digo, me parece que lo que ha pasado con los presupuestos No tendrá que ver que estaba Podemos negociando con el PSOE Claro Para que sean más sociales, ¿no? Claro Digo, ¿por qué también borrar la izquierda? Lo acabamos de decir Que es porque Podemos está negociando con el PSOE Sí, pero eso no es la izquierda O sea, lo que estamos diciendo es que es una... Que la izquierda... Bueno, yo lo que digo La izquierda en España es una izquierda como en Europa Ya muy adaptada al movimiento de derecha Que es Europa y en el que estamos inmersos Entonces, sí, claro, por supuesto que es necesario Para mejorar la calidad de la vida de los trabajadores Las inversiones en educación, en salud pública Pero son light Son light Se meten en el sistema y juegan las bazas del sistema Y así no van a hacer una política de izquierdas nunca Porque está todo diseñado en base a un planteamiento liberal Claro Y de sostener a unos pobres por encima y otros por encima, ¿no? Privilegiados y es así Si entrara un estado, un gobierno de izquierdas Se notaría muchísimos cambios Porque entonces, si Podemos dentro... No, en España porque Podemos, por ejemplo, unidos Podemos Ahora que se van a presentar juntos Que no lo podemos pensar de izquierdas No son de izquierdas según lo que ellos van planteando Son de izquierdas Después van para la protección del planeta Sí La protección de los animales Y todas esas cosas que están ahí De moda actualmente, ¿no? Que son movimientos así Es la más izquierda, son los más de izquierdas ¿No? ¿No? Y entonces, ¿por qué no votamos, no les votamos a ellos? Si son los más izquierditas ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Un enemigo Y que luego puedan pactar PSOE y Podemos, ¿no? O sea, que sigan pactando Que sigan pactando, ¿no? Que sigan... Izquierda Unida... Casi apenas se le escucha, ¿no? Es que Izquierda Unida, no sé si... Pero es que la Unida debe estar, digo, debe estar también poniendo límites a Podemos Unidos Podemos es... Unidos Podemos es... Unidos Podemos es Izquierda Unida y Podemos Sí Están unidos Y no es una manera de que el PSOE también vaya cayendo un poco más en la izquierda Es que quiere captar... Es que todos quieren captar esa gente de derecha que hay en el país Porque parece ser que en España antes había una mayoría de pensamiento izquierdistas Pero parece ser que ahora no Porque a mí me parece que no... O no se pueden unir Porque en realidad ahora en lugar de unirse para... Para tener más fuerza Porque eso es relativo que está unido Podemos Sí, es muy relativo Para los votos no Y... Y luego ahora el Llamasar es otro partido nuevo Cada vez se fragmenta mucho Y ahí... Es que esa es la cuestión Bueno, son tres partidos La derecha tiene tres partidos Digo que tampoco es... No, pero la derecha... Lo que hace falta es que la gente de izquierdas vote a la izquierda Y los indecisos que no saben si derecha o izquierda porque han estado picoteando para todos los lados Se den cuenta de lo que ha hecho el PP y lo que ha hecho la derecha y voten a la izquierda Pero no nos olvidemos que la cuestión electoral es una cuestión de dinero Claro Entonces hay una ley electoral que no cuenta los votos de esas minorías de izquierda que no tienen una capacidad económica Y que los de la derecha tienen toda la capacidad económica Que Vox, que Ciudadanos y que el PP tienen un gran poder económico para conseguir los votos Y yo digo una pregunta Si se demuestra que Rajoy llegó al poder con Caja B Esas elecciones no tendrían que ser... O no tendrían que repercutir para esto Cancelar el PP no tendrían que volver a presentarse Si fue ilegal Llegaron al poder de forma ilegal y después robaron millones al pueblo español ¿Cómo se ponen...? Bueno, pero un poquito más allá Un poquito más allá está la Unión Económica Europea Digitando todo esto, ¿no? Bueno, no sé si... ¿Quién manda ahí? ¿Quién manda ahí? ¿Quién manda ahí? Una vez que está hecho... Bueno, Alemania entró en deceso También la Comunidad Europea está temblando Y Francia mira cómo está Temblando El que parece ser que está bastante bien es Portugal Sí Y se le escucha Bueno, pero nunca se escuchó Y en Portugal el pequeño hermanito ahí Y es que habían pagado la deuda Habían conseguido pagar la deuda Está bajando el paro Tiene una política socialista Supuestamente que se ha unido también con otro, ¿no? Que la izquierda se ha conseguido unirse Y están flotando correctamente Bueno, hay cosas... Pensamos que unirnos a la Comunidad Económica Europea Iba a ser un bien para los países Pero una vez que se demuestra que eso no es un bien para los países Hay que separarse Hay que tomar otras decisiones Porque es una Comunidad Que está restando independencia a esos países Y que lo está lastrando a todos Estamos viendo Al final son dos países Alemania y Francia Los que están dominando a los restantes Sí, pero también No sé si España hubiera podido Fuera de la Unión Europea Construir todo lo que construyó Pero no digo... Primero, el pasado no se puede modificar Y hay cosas que durante un tiempo funcionan O van bien Sí, es cierto, pero... Mira, la Unión Europea a mí me parece... A mí no me parece Me parece que... No, pero salirse de ella es muy complicado Es muy complicado Mira el Brecht, mira a Inglaterra Y todavía no ha conseguido Y Inglaterra es un país fuerte, ¿no? Se supone No hay acuerdos No hay acuerdos En Inglaterra están peleando, ¿no? Sí Por la salida ¿De qué manera salir? ¿Ves? Pero eso también es algo raro Porque solamente llegan los titulares No sabemos nada de lo que están... Bueno, yo no veo los detalles ¿De qué está en juego? ¿Por qué no aceptan? ¿Por qué se pelean tanto tiempo? Y ahora quieren volver La colomenaza que decía Vas a ver cómo la Unión Europea Le van a castigar por querer salir Le van a poner unas condiciones terribles Para decirle Ah, ¿te quieres salir? Pues ahora vas a pagar tanto Claro, y ahora Inglaterra ha dicho Que bueno, que se lo van a pensar Y la Unión Europea le dijo No, no, tú ya has decidido irte Claro, debe ser que gana casi la Unión Europea Claro, ahora debe estar ahí, ¿no? Con sanciones que ni te digo La hora del mercado libre, ¿no? Porque estaba globalizado Y ahora Tiene que haber un cambio ahí, ¿no? El periodo Bueno, pero eso es una cosa en España, ¿no? Es una cosa entre Inglaterra y España Lo demás debe haber unas condiciones Que además ellos no tienen el euro Entonces hay muchas cosas donde En el mercado no entraban Eso en la moneda no la adaptaron Lo que pasa es que en Gibraltar Claro, si se salen de la Unión Europea Hay mucha gente que vive en Gibraltar, ¿no? Y bueno, hay que trabajar No es el problema de los que viven Que viven en Andalucía Es que es un paraíso fiscal Claro Esa es la cuestión Es un paraíso y una base De Europa o de Inglaterra Mucha gente tiene cuentas allí Es un paraíso fiscal como lo es Andorra Y como son otros Y luego es un lugar estratégico militarmente Es que tienes toda la entrada al Mediterráneo Que no la tiene ni siquiera España Obviamente ¿No? Porque si no, no estarían ahí Pero que son dos cosas Gente, vivirá muy poca gente Vive poca gente Además que no se puede construir más Porque a ser pequeño Hay mucha gente que vive en la Estrada Vive en La Línea, en Algeciras Porque van allí a trabajar y salen Pero... Es una cuestión económica Vivir no vive tanta gente Y bueno, aquí estamos sin saber qué hacer, parece Sí, sabemos muy bien Estamos decididos O más bien decididas Y vamos a votar al PSOE Para evitar que la trifálica Venga ahí a... A Podemos Pero también es un llamamiento a eso Que... Que tenemos una responsabilidad ¿No? De... Bueno, Cruz va a votar a Podemos Es como una cosa grupal, ¿no? Hay una indicación Además me nace siempre cuando hace una... ¿No? Como en Argentina Que dijo que no votaron a Macri Que era peor que Rajoy Y tal Y no sé cuánto Es como... Es muy preciso en sus indicaciones Me parece, ¿no? Y que es una responsabilidad que tenemos todos Bueno, es una indicación Es un... Que luego cuando pase lo que pase nos quejamos Y queremos hacer manifestaciones Tiene que ser mayoría Pero tiene que ser en las urnas, ¿no? Manifestarte después Tiene que ser mayoría Tiene que ser mayoría Tiene que ser mayoría O poder... Luego asociarse Podemos o con otro El problema Porque encima va a haber mucha gente que no va a ir a votar Es que esa es la cosa Y luego se van a quejar Que va a salir a manifestarse Pero claro, la reacción es ahora Y ya lo estás pidiendo en Andalucía tú Claro, es que hubo un 40% de... De... De abstinencia Abstención No, la abstinencia llega al 75% O más O más Y después salían a manifestarse en la calle Pero... Pero, ¿dónde están? Somos retardados En Andalucía hay... Porque el calorcillo ¿Por qué me estás sin miedo? Que es un llamamiento para que se vote Para que... La gente tiene que ir a votar No tenemos ni que decir A quién tienen que ir a votar Tienen que ir a votar Perdón, pensemos Que la derecha utiliza a los mayores Que además están con el coco comido con la iglesia En los últimos años de su vida La gente se... Sí, pero ahora están pobres los mayores Tampoco ahora están tierras mayores ¿Por qué no? Los mayores están pobres Están saliendo a la calle Los que más salen a la calle Y los que más manejen Están... Pero hay muchos que están... Bueno, pero porque... Pero no es porque sean mayores Es porque siempre han sido... Los discapacitados votan Y votan según lo que les indican Es decir que... La izquierda... O la gente de izquierda castiga con no ir a votar ¿No? O está... Hay mucha... Dice... Mira, vamos a hacer votar hasta los muertos Eso Eso Es que hacen eso, ¿eh? En Francia se descubrió en el ayuntamiento de París Que había un montón de muertos que iban a votar Ah, sí Y votaron Eso tiene mérito Votaron Eso tiene mérito Debe pasar tranquilamente Se hace lo imposible Que todavía tienen la tarjeta Y van a votar Y los de derecha lo deben hacer tranquilamente Así que... Si hacen eso, Virginia Es que se pasan todo Es que les importa Es verdad que la derecha O la mayoría de la derecha Les pasa... Les da igual Las leyes Las reglas Las normas Les da igual Lo que quieren Es el poder Y ganar Claro Porque así hacen las leyes Como quieran Y... Y ponen las cosas a su favor Bueno, cuando el Partido Populista De Izquierda Liberal Llegue a las elecciones Estamos realizando los trámites Proponemos un gobierno más igualitario Todas mujeres Igualitos Y pondremos una mesa redonda, ¿eh? Para que la cosa quede más distribuida Sí, claro Sí, claro Si gobernase la poesía Yo pensaba... Un universo diferente, ¿no? Claro, ¿por qué? Claro, es que es la política Es el arte de lo posible También tendría que tener en cuenta Lo poético, ¿no? Tendríamos unicornios No hay poesía Y pájaros de fantasía así No, 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 no No, no, no Humanizar al sistema capitalista es la cuestión Claro, claro Que no está equivocado Está mal usado Claro Esa sería la primera moción, ¿no? No, porque destruir un sistema ¿Cuánto le costó a Roma su caída? ¿Cuántos años? Claro Es muy difícil, ¿no? Claro, que tampoco se trata de destruir Lo has dicho muy bien Humanizar el sistema que ya está construido Que está ahí Porque yo todavía vi un video De un director de un banco De un banco ético Que contaba que la revolución Tendría que partir desde los empresarios Porque son los que realmente Pueden enseñar que no es que hacen todo Para conseguir unos beneficios enormes Sino que el motivo realmente sería En cada empresa dar el servicio Hacer las cosas lo mejor que uno pueda Para el otro Claro Y dice Y eso a la larga da beneficios sí o sí Y sí, claro Claro Y entonces él explicaba Y tiene su banco Y es un director de banco que lo decía Entonces era sorprendente Porque él decía Para mí yo no me quiero resignar No quiero trabajar para ese sistema capitalista Que no les importan las muertes de los demás ¿No? Quiero trabajar para un sistema capitalista Que puede trabajar para el otro Claro, es que con eso solamente Que cada uno acepte Cada empresa, cada empresario Cada trabajador Cada... Que hay otro ¿No? Y él tiene su banco, ¿eh? Supongo existe aquí en Madrid Bueno, el tipo es de Barcelona Sí, sí, sí Digo que existe y tiene Y entonces después Yo ya he llamado por teléfono Para las condiciones y eso Pues después de seis meses siendo cliente del banco Puedes presentar un proyecto cultural, social o ambiental Y te lo pueden financiar Y te lo pueden financiar Muy bien Entonces eso ya no existe en los otros bancos, ¿eh? No Entonces tiene subvenciones supuestamente del Estado Que le dan solamente a sus amiguitos Y entonces ahí parecería ser, bueno, que después hay que meter la nariz Empezar a ver cuáles son las condiciones, cómo dan el dinero y eso Pero a priori es un... Es un discurso muy diferente Claro, exacto Y ya es... Ah, y luego también si los capitales, claro, esto ya es una cosa que... Pero se invirtiesen en producir trabajo O sea, en producir fábrica... ¿En producción? Sí En vez de en especulación En Facebook había un comentario que decía ¿Leer a Marx es ser comunista? Claro, ¿no? Es un filósofo Ojalá los comunistas... Además tienen que revisar toda esa teoría capitalista No puede ser que haya habido una desviación tan grande Y ninguno rectifica Porque no es lo que dice la filosofía de Marx La aplicación es totalmente errada Entonces habría que ver, ¿no? Primero esos desvíos que hubo A ver si realmente sirve o no sirve ese sistema Que ahora fue para... bueno, se desvió, ¿no? Se corrompió, ¿no? Y sí, me parece que se basó en la explotación Cuando el otro se basaba en la producción, no en la explotación Pero, oye, entonces... Porque a mí me sorprende que cuando vemos un poco las explotaciones Es que siempre hay unos, al fin de... Unos que se dejan comprar Es que el ser humano es bastante débil Bueno, pero hay situaciones que sí que realmente es para comer No, pero... No, pero después hay otros... ¿Te acuerdas lo de la Patagonia? Todos estos obreros ahí luchando contra el patrón ahí que les quería someter Bueno, que terminó matándolos a todos Entonces, claro, dan una lección que después nadie más quiere sacar la cabeza y decir No estoy contento Sí, pero está bien eso que decías del ser humano Porque parece que, ¿no? Incluso en los sistemas donde se llegó a la URSS, ¿no? En la Unión Soviética y tal Luego también se corrompió ahí el tema A mí parece que también tiene que ver con eso de la derecha y la izquierda, ¿no? Porque es como hacer creer al obrero Que tú puedes conseguir tener ese brillo del capitalista, del empresario Con trajes, con no sé qué, con la ilusión de que tienes dinero Cuando está todo especulado, parece que tiene una casa Y en realidad estás pagando la hipoteca en el banco Y claro, es hacerte creer que estás en la derecha Y que luego vas a caer a esa pobreza, ¿no? Pero eso es un prejuicio Es como si el obrero no pudiese vivir cómodamente Tiene que ser pobre, tiene que ser explotado Tiene que ser miserable Un obrero que está haciendo el capital de la producción de la industria Un obrero tiene que vivir mal Eso es un prejuicio Y volvemos otra vez a la pregunta que leí en Facebook ¿Leer a Marx? Es decir, leer la teoría capitalista ¿Es ser comunista? Que ya te tilda con un matín de prohibición total Malo, el comunismo es malo Pero apliquen la teoría No, pero es que ojalá los comunistas, por lo menos aquí, leyesen a Marx Ah, no leen a Marx Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Digo, es que yo, claro Sin lectura ¿Ves? ¿A lo ves? Aunque sin lectura se dejan comprar, entonces, se dejan comprar Se dejan comprar con mucha facilidad Porque el problema, ¿no? Cuando decía también que España tendría que haberse asociado con algunos países de América Sí ¿No? Poder negociar y ser esa península asociada a América Y hubiese tenido una riqueza bastante mayor que todo lo que encontró aquí en Europa Pero no pudo No pudo No pudo Tuvo que someterse a Europa En lugar de aprender a dialogar y a conversar con América Pero también, digo, debe ser también una cosa de prejuicios, ¿no? Que América es menos, o que América son los indios Por eso, por eso, por eso Debe ser también una cosa, y Europa es no sé qué Pero es lo mismo que se piensa del obrero Claro Es lo mismo que se piensa del trabajador Entonces hay una denigración del trabajo total Es especulativo Sí El sistema este en el que estamos es la especulación Pero también, con respecto a Europa El dinero es un plástico No es las horas de trabajo y sudor de un humano puesto ahí Ese es el dinero Es la fuerza y la potencia de trabajo de un ser humano Está todo tergiversado Ese no es el dinero Y ahora que nos reemplazan por las máquinas Cada vez vamos a quedar más delegados Aunque sea para mirar si el botoncito está prendido Te someten a ocho horas de trabajo Claro Mire a ver si se prende o se apaga Bueno, si se pueden evitar eso Si te pueden evitar a ti Reducen un montón La necesidad de empleados Pero la revolución industrial también pasó Y creíamos que era un caos Pero hubo un cambio de especialización en el trabajo Hubo más diversidad, ¿no? Me parece que es como creer que el progreso Eso nos está deteniendo como seres humanos Cuando... Se puede a lo mejor hacer otro tipo de trabajos Que sean más especializados Para desarrollar esa civilización que tiene también su lado No, pero yo creo que también hay que ver ¿Sabes cuánto cuesta para un empresario contratar a una persona? Es un abuso Es decir, que hay la mitad del sueldo Bueno, en Francia, en España todavía no han llegado a esos excesos Pero en Francia hay 50% del sueldo Si tú ganas mil euros Pues el empleado, el empleador, el empresario Tiene que pagar mil euros al estado Para darte un trabajo de mil euros La mitad Entonces, claro, ¿cómo van a producir trabajadores? Claro, es que está... Es que si quieren... Entonces, sobre todo... Especulación Y además, ojo, que en Francia vigilan ¿No? Que nada de ir trabajando en negro Se denuncian entre ellos Digo, que es una... Un sistema así súper duro Si, ¿no? Si es que nos hemos quedado sin... No sé, pero digo, la producción ya no está en Europa Si hay alguna producción en Alemania de coches, ¿no? Y laboratorios... Y esa cuestión, pero... Pero, ¿de dónde está la producción? Es que ya... Está en China e India Son súper potencias productivas Ahora... También hay servicios, ¿no? Hay servicios diferentes Ahora hay gente... Agricultores que vuelven sobre... Se compran un terreno Se hacen como una agricultura casera Se juntan unos cuantos Hay colectividades Digo, que empieza a haber un movimiento Un poco para decir Yo no quiero eso que me ofrecen Me voy a hacer lo mío Intentan, pero claro Igual están sometidos a las leyes Hay que pagar los autónomos Hay que pagar no sé qué Es que aquí la red empresarial en España El 80% son autónomos ¿80%? Sí, sí Un porcentaje... ¿Así? Sí, sí, sí Entonces, claro Eso... Eso hay que darle movimiento Hay que darle vida Porque es que el tejido Ahora en España El tejido empresarial es ese Bueno, la política de los últimos años Ha sido fomentar el autoempleo Sí, total Porque no hay... Claro, mientras se han ido las fábricas Las pequeñas emprendedoras En los ayuntamientos Toda la promoción local Era el autoempleo No a producción A cooperativas O a generar Sí Inversión en empresas Autoempleo Y además Que no... Precario No es fomentar que una empresa Contrate más empleados No, es búscate tú la vida Sí, sí Entonces fragmento todo Pero la gente mal vive Eh... Hasta tú como fragmentadísimo Bueno, a los profesionales Hay contratación de servicios Que vos No te dan Te tenés que pagar La seguridad social El... Cada vez más precario Pertenecer al colegio Cada vez más precario Antes El ideal era ser fijo ¿No? Fijo Y luego se hizo indefinido Para que te dieran un crédito Para tener unas condiciones de vida Ahora conseguir ser indefinido Ya casi Parece que le tienes que besar el culito al empresario Pero la mayoría es eso No contrato Subcontrato Otro servicio O como están inventando las nuevas empresas Esto de... Que tú te hagas... Freelance Autónomo Responsable de tu trabajo Y si tienes un accidente O si te pasa algo Eso corre por tu cuenta Amazon que sí Que está creciendo tanto Y que se está quedando con Todos los pequeños comercios Las condiciones de trabajo De la gente que trabaja para ellos Es precaria Sí, sí Es una cosa que se ha... Se han perdido derechos Y no es que se hayan perdido Es que como ha sido Con la innovación tecnológica No sé... Con la globalización Con tal Se ha aprovechado Se ha habido ahí una... Se ha aprovechado Una fisura, ¿no? Que... En contra del trabajador En contra del ser humano Sí No, porque quien ha perdido Es el trabajador Claro El trabajador ahora está cada vez más maltratado Y después está en la fuerza Con el trabajador Con el trabajador Las pequeñas empresas también Sí, yo creo que se pierde todas Son monopolios O... O la globalización Comió muchísimas... El otro día hablaba Pero estaba hablando con un taxista Cerca del problema que hay entre los taxis Y las nuevas... No sé cómo se llaman Las nuevas empresas Las VTC Me estaba diciendo que en realidad Lo que te venden Es como que el taxista Es el que tenía el monopolio hace tiempo Y que están como... Eh... Entrando otros Y que claro Que... Que por eso es que... El... El taxista Pues... Como que estaba demasiado... Puesto en su... En el monopolio que tenía, ¿no? Sí Pues dice que es que... La... La verdadera... La verdadera razón De lo que está ocurriendo Dice que es que... Hay determinadas empresas Que claro Que no pagan impuestos No pagan nada Y que dice que encima Hay que denunciar Que son puertas giratorias Para personas que están en la política, ¿no? Que dice que... Sí, pero... Que por eso en... Tanto en Barcelona Eh... Han hecho una... Manifestaciones Manifestaciones, ¿no? Y también ha hecho... Han... Han conseguido echarlo, ¿no? De ese lugar Sí, sí Y dice que en Madrid no ocurre Porque realmente La Comunidad de Madrid Está regida por el PP Y hay muchos personajes del PP Que están... Están ya... Con puertas giratorias En esa... Pero no es una novedad Eso que está pasando ahora En el sector del taxi Ha pasado... Lleva pasando desde hace mucho tiempo En otros sectores La cuestión es que yo no les había... Ha sido como el... El sector más protegido Me parece hasta el momento Pero... Ya eso ha pasado en... En... Con las compañías telefónicas Con... Claro, pero no es protegido Es que tenían unos mínimos de derechos para... Y de condiciones para trabajar Que sí, que sí Pero... Y ahora han venido otros Y parece que no hay nada Pero es por eso No, ellos siguen teniendo sus derechos Lo que pasa es que Eso que les ha pasado a ellos La liberalización Esa salvaje que se ha hecho ahí Es lo que te digo Que ya ha pasado en otros muchos sectores Que... Que ellos no les había tocado hasta ahora Y están súper indignados Pero... Que ya les ha pasado... Que son los trabajadores Que tenían hasta ahora Más protegido esa cuestión Bueno, tienen hasta un carril En la ciudad para ellos Tienen preferencia Ellos siempre tienen Pero también son un... La... La... Les han tildado de... De servicio público ¿De? Digo... Que... Que los nombraron... El taxi es un servicio público Son independientes y no sé qué Pero lo... Es un servicio público Así enciendolo Entonces no es que son señores Y no sé cuántos Es que hacen también una función Sí Digo... Y a mí me parece que liberalizar Cuando no tienes las mismas condiciones Porque si amplías los taxis Y los VTC Se quieren meter Y quieren ampliar los taxis Genial, entonces es otra cosa Que el conflicto tiene su razón de ser Pero si empiezan los VTC Para una cuestión puntual Que es para llevar a gente del aeropuerto Y tienen no sé qué condiciones Y con menos condiciones Empiezan a meterse en las mismas cosas que hacen los taxis Es una... Como se dice... Una intrusión Bueno, pero esa intrusión Esa intrusión Esa intrusión Son capitales privadas Son capitales privadas Son capitales privadas Y tienen también Y ellos tienen a su servicio Y a gente que también maltrata En España Pagan mal Pero eso son cuestiones De cada... Como cada empresa Google es una empresa Por eso te ha pasado en muchas empresas Google que tiene el monopolio en España De todo Es una empresa que no cotiza en España No paga impuestos en España Paga en Irlanda Que es donde menos impuestos se paga Es como un paraíso fiscal Bueno Pero Google Apple de hace muchísimo tiempo y que han transformado la estructura en España. Que lo que te digo es que su conflicto tiene razón de ser, por supuesto, y ellos lucharán por sus derechos unos y otros por sus derechos, pero lo que digo es que eso ya, o sea, que es como lo que quedaba, el reducto que quedaba donde no había entrado esa... Claro, que al final prestan derechos a los ciudadanos, las personas que pagan impuestos, que están trabajando... Que nos tenemos que someter porque no hay otra. No, tenemos que hacer voto. Claro, por eso es el voto útil. Claro, tenemos que hacer voto útil. Claro, por eso hay que hacer el voto, porque si no van a seguir pasando estas cosas. Y por eso es importante este programa, pero también terminar, porque nos tenemos que volver a encontrar la semana que viene. Bueno, está bien. Hay que puntuar. Entonces la vamos a dejar. Eso, ¿dices? Sí. Ok, hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!